¿Sabéis lo que es el efecto Mandela? No. 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 ¿Cómo recuerdas al señor del Monopoly, a este...? El del sombrero, ¿no? Sí. Y mayor, con bigotillo y ya. Y el lente. Ya. Sí, bueno, es una representación gráfica del ideario común del capitalista, creo, del gran poseedor, ¿no? Es un señor con sombrerito, con bigote. Bueno, el bigotito, ¿no? Y las gafas. Bueno, el monóculo. Que no era muy del Monopoly yo. Sí, sin gafas. Creo que tiene un monóculo. Sí, tiene uno. Tiene uno, pero en un ojo. Obvio. ¿Podrías describirme cómo va vestido Nicky Mouse? Pues con un peto. Rojo, con dos botones aquí grandes, dos tirantes, y lleva unos zapatos grandes amarillos. Creo que sin tirantes. Sí, sin tirantes. Solo con el pantaloncito rojo. Yo lo recuerdo con tirantes. No sé, ahora, como han actualizado tanto. Pantalón rojo. Lleva unos tirantes. Lleva como un overall, ¿no? Con puntos blancos. Zapatos amarillos. Lleva un overall, no. Bueno, un overall, no. Es un short rojo. No tiene tirantes, pero parece que sí. Tiene un pantalón rojo y dos botones. No tiene tirantes. Lleva un par因ismo. Que ya tiene tirantes.